5.078 accidentes de tránsito es el dato estadístico que se registra en El Salvador desde el 1 de enero hasta el 19 de marzo de este año. Comparativamente con el año pasado tenemos disminución en la cantidad de accidentes. El año pasado teníamos registrado en este periodo hasta el día de ayer del 1 de enero al 19 de marzo 5.120 accidentes. Este año tenemos registrado 5.078 accidentes. Hay una disminución leve de 42 accidentes menos. Y con los lesionados tenemos un leve incremento. El año pasado teníamos 2.165 y en este año tenemos 2.176. La policía de tránsito tiene mapeado el país en cuanto a percances viales, siendo la autopista Comalapa, la Troncal del Norte, la Panamericana de San Martín al oriente del país y la vía de Sonsonate a la Urdes, las carreteras donde se registran la mayor cantidad de accidentes. Para los lesionados, por lo general, es la distracción del conductor la primera causa. Porque lesionados tenemos aquí en la ciudad, que por alcance le decimos que me duele el cuello, es un lesionado. Entonces, una gran cantidad de lesionados son leves. Entonces, es la distracción del conductor, por lo general en las ciudades. Ya cuando hablamos de los fallecidos, la mayoría de accidentes o atropellos se dan por velocidad excesiva. En estos percances viales se reportan 10 fallecidos más en comparación al año pasado. La cifra actual es de 231 víctimas mortales en carreteras. En El Salvador, la mayor cantidad de víctimas mortales en accidentes de tránsito, según datos de la policía, se registran en la zona metropolitana. Con 56 víctimas, le sigue la zona occidental con 51 y luego la región oriental con 41 víctimas mortales. Eso significa que hemos tenido más accidentes de impacto que se dan en carreteras. Los atropellos, por lo general, son en la penumbra. A las 6 de la tarde, ya que el sol ya se va ocultando, a esa hora se nos presentan. De 6 a 8 de la noche están los atropellos en esas carreteras. Entre las edades de 36 a 70 años, se registra la mayor cantidad de fallecidos a nivel nacional por atropello. 70 víctimas se contabilizan en este rango. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez, Noticias Cuatro Visión.